Tiene la palabra el colega asambleísta Blas Coluna. Gracias, presidente encargado. La mañana de hoy hemos escuchado con mucha atención un tema que la ciudadanía lo vive día a día. Hoy día comparecen varias víctimas, familiares de víctimas de una agresión permanente. Ese es el Ecuador que vivimos el día de hoy. La tasa de homicidios, que incluye femicidios por cada 100 mil habitantes, ya sobrepasó hace rato las 25 personas por cada 100 mil habitantes, de las más altas en la región. ¿Y por qué sucede aquello? Por falta de política pública, de un gobierno que atienda y trabaje cada una de estas alertas, cada una de estas emergencias para dar solución con hechos, o con simples juramentos o declaraciones que ya sabemos que no las cumple. habló que en 100 minutos iba a cambiar el país y todo lo contrario. Pasaron 100 minutos para acabarse al país. Eso es lo que vivimos el día de hoy. Entonces, ¿para qué seguir con llanto sobre la leche derramada? El país al momento se encuentra en terapia intensiva y el ámbito del femicidio es uno de los puntos cruciales que lamentablemente ven aumento. ¿Cuál es la salida que plantea? Armar a la ciudadanía. ¿Se imaginan ustedes con armas a gente que violenta, que agrede, con puño y patada a una mujer si tiene un arma al lado? Le echará un tiro, pues. Entonces, ¿cómo va a ser esa la solución? Armar a la población. Estamos locos. Está loco, diría así, por decirlo menos. Ya le dije neto, ahora le digo loco, porque no existe otra palabra ni calificativo para quien el día de hoy nos gobierna. Y el día de hoy lanza una amenaza. Claro, porque ya se empiezan a develar cada uno de los acercamientos que han tenido con dirigentes de sectores políticos. Les piden tres ministerios para darle los votos y como que no pasara nada. Y hoy día lanza una amenaza que si no consigue los votos, él llama a la muerte cruzada. ¡Llámela hoy, presidente, carajo! El Ecuador no puede seguir esperando más miseria de un gobierno que no sirve para nada. Ahorramos 30 días de sufrimiento a los ecuatorianos, todos a la casa. Y en seis meses tendremos un nuevo gobierno que permitirá mejorar las condiciones y darle dignidad a la población. Me solidarizo con las mujeres, con los niños que sufren y que tienen que estar a despensas de una resolución para buscar de una u otra manera hacer que abra los oídos el primer mandatario que ya se ha inventado otra enfermedad más. Del peroné creo que se curó en tres días. Ahora de la infección de las vías urinarias, ojalá sea en un poquito menos, si es que es que está enfermo. Ese es el mandatario que tenemos el día de hoy. Lamento que el Ecuador esté pasando por estos momentos tan difíciles, pero la solución la tienen ustedes, ciudadanos, en su voto. No se vuelvan a convencer de quién les pintó cambiar el país de 100 minutos con los zapatitos rojos y les ha traído desesperanza, miseria, hambre y abandono. Vamos a apoyar esta resolución para en algo ver y velar por las gentes que el día de hoy está desprotegida, la mujer de por medio, que respondan pues las autoridades de turno. El año pasado no ejecutaron ni el 50% del presupuesto que se les asignó, alrededor de 13 millones de dólares, ni el 50% ejecutaron y vienen a decir que de ellos no ha faltado, ha faltado y mucho, inoperantes, ineptos, no están capacitados para gobernar un país, así es que tienen que irse a sus casas. Gracias, presidente. Gracias, presidente.